Mediante técnicas especiales de investigación se logró identificar el domicilio particular del asegurado, a quien se vincula con los delitos de secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Se trata de Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros del Aceido y pieza fundamental en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A pesar de ser el encargado de investigar este y otros casos, al parecer sería parte de la omisión, negligencia y corrupción de funcionarios públicos en dichas averiguaciones. Ramírez Gutiérrez fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos, en lo que se ha calificado de crimen de Estado contra los estudiantes. La captura realizada a las 11.15 de la mañana de este domingo se registró en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac, Estado de México. Ramírez Gutiérrez había cambiado de imagen de cuando era funcionario federal. Ahora se ve más robusto, usa bigote y el cabello lo trae más largo. Los agentes ministeriales lo trasladaron al reclusorio sur, en la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas determinará su situación jurídica. La imputación en contra de Ramírez Gutiérrez estaría basada en que presuntamente habría participado en el interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, supuesto miembro del grupo criminal Los Guerreros Unidos. Ese interrogatorio, en el que se utilizó tortura, fue encabezado por Tomás Serún de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel. En el video, el cepillo aparece esposado, sin camisa, con una tela en la cabeza y sentado en una silla, mientras Tomás Serún de Lucio, mano derecha del entonces procurador Jesús Murillo Karam, le hace preguntas sobre el paradero de los normalistas desaparecidos. El funcionario de más alto nivel imputado por el caso Ayotzinapa es el exprocurador Jesús Murillo Karam, artífice de la verdad histórica, quien se encuentra en la etapa intermedia de su proceso y a unas semanas de que se dicte el auto de apertura de juicio. La Fiscalía General de la República ha presentado 177 datos de prueba en su contra, 69 de ellos son testimonios, 43 peritajes y 65 documentales. Autoridades ministeriales pidieron que Murillo Karam sea condenado a 82 años de prisión. Canal 14 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.